...tenemos pintura roja con blanca, algo que está prohibido por el propio reglamento general de circulación... ...y por si no te caes en la pintura de exceso que hay, que además es ilegal... ...que esto ya deja de ser un paso, una marca vial de paso de peatones... ...para peatones, tenemos gravilla, todo el paso de peatones lleno de gravilla... ...de tal forma que aquí frena a alguien, atropella al peatón, se causa una víctima... ...sólo por la dejadez en funciones de la propia administración pública... ...el incumplimiento de la propia ley y esto es lo que tenemos, este es el día a día de los motoristas... ...un poco más abajo, allí, tenemos una plancha metálica en una incorporación de la calle... ...tenemos una plancha metálica en la incorporación de la calle, la pisa un ciclomotor... ...y el ciclomotor saca un ciclomotor, una moto, lloviendo sobre todo, aquí la tenemos... ...pues resulta que nos hemos caído, esto tampoco se puede hacer... ...y esto es una constante, una constante, la dejadez en funciones de las administraciones públicas... ...y lo que es el mantenimiento de la red diaria, es una constante, lo que es penoso... ...es que siempre estamos culpando al usuario de los accidentes de tráfico... ...y esto de quién es culpa, y el paso de peatones de quién es culpa... ...y la mala señalización de quién es culpa. El hecho por lo que las administraciones pintan los pasos de cebra ilegales... ...colocan señales ilegales, es porque entre otras cosas no tienen órganos técnicos... ...que les asesoren y además hay una independencia absoluta, nadie les va a decir nada... ...pueden hacer lo que les dé la gana, este es el gran cortijo... ...lo que es el tema de carreteras, actualmente en España es el gran cortijo... ...de las administraciones públicas, comunidades autónomas hacen lo que les da la gana... ...diputaciones provinciales hacen lo que les da la gana, ayuntamientos hacen lo que les da la gana... ...y el Ministerio de Fomento que tiene una buena y extensa normativa técnica complementaria... ...llega a hacer lo que le da la gana, y lo podemos demostrar... ...son constantes los ejemplos que tenemos en nuestra red diaria en España. El usuario dice, bueno, si yo me he caído en esta plancha de hierro... ...pues será que tengo yo la culpa, que no la habré visto... ...pues no, señor mío, usted denuncie, aplicación del artículo 139 del Reglamento General de Circulación... ...denuncia a su ayuntamiento, denuncia a su diputación provincial... ...denuncia a la administración pública que tiene la obligación de mantener la vía... ...en perfectas condiciones y en perfecto estado... ...denúciela, exija ese derecho a la seguridad, ese derecho a la vida... ...que al fin y al cabo la seguridad vial es el derecho a la vida, exíjalo. ...que se puede hacer. Aquí lo que tenemos es otra falta de... ...o una dejadez clara en funciones de la administración pública. Tenemos una posibilidad de incorporación a la izquierda... ...sin ninguna visibilidad a la derecha. Llegamos al punto de detención y, si queremos girar a la izquierda, no tenemos visibilidad a la derecha. Esto también es una curva de reducción de visibilidad que no está señalizada debidamente. Por lo tanto, los usuarios están corriendo un peligro gravísimo ante estas situaciones... ...por esa dejadez en funciones. Este caso en concreto ha sido denunciado por la Guardia Civil de Tráfico... ...y, evidentemente, nadie le ha hecho ni caso a la Guardia Civil, ni caso a la Asociación Mutua Motera, ni caso a nadie. Hasta que haya muertos. Cuando haya muertos buscaremos soluciones. Y eso es lo que ya no puede ser. Lo lamentable de todo esto es que si aquí se produce una incorporación... ...y hay un accidente, una colisión lateral... ...estaríamos ante un caso, según los investigadores... ...y seguramente, lo más probable, en el 90% de las posibilidades de incorporación antirreglementaria. Nadie va a decir que aquí no hay señalización. Nadie va a decir que aquí hay gravilla en el suelo, que hay una alcantarilla deslizante... ...que hay una curva de reducción de visibilidad sin señalizar. Nadie lo va a decir. Porque, entre otras cosas, a los agentes investigadores no se les forma sobre el estado de la red viaria... ...y sobre la normativa técnica complementaria. Por lo tanto, los usuarios actualmente se encuentran desamparados. Y evidentemente, en las estadísticas, el resultado es culpable, el usuario. Un poco más abajo, en Fraga, el ayuntamiento ha decidido colocar unos pivotes metálicos... ...para evitar que los coches aparquen en la acera. Una vez más, la administración pública demuestra su falta de conocimientos técnicos en seguridad vial. Uno de los grandes problemas que tenemos en la construcción urbana, en seguridad pasiva... ...son las ganas de hacer, por ejemplo, inventos como este. Trozos de hierro que están en el entorno de la carretera, de la calzada, el límite de calzada... ...el trozo de hierro. En caso de que se caiga un motorista o el usuario de un ciclomotor... ...lo que vamos a tener son unas lesiones gravísimas. Seguramente amputaciones de todo tipo. Esto está terminantemente prohibido, incluso en el propio Reglamento General de Circulación. Se prohíbe que la carretera no reúna las condiciones de seguridad. Y la carretera tiene dos seguridades, igual que el coche, seguridad activa y seguridad pasiva. La administración hoy día, en general, podemos afirmar que es el mayor incumplidor de normativa... ...o transgresor de normativa que hay en todo el país. Por encima de los usuarios, con creces. Porque estamos hartos de hacer adulterios en carreteras... ...solo centrándonos, por ejemplo, en el ejemplo de las carreteras... ...y vemos que se incumple la normativa, pero cada 100 metros hay un incumplimiento. Y no pasa nada. Si se está desobedeciendo la norma y lo único que hace la administración... ...es pagar cuánto vale la persona fallecida, no se va a corregir nunca el problema... ...mientras la administración tenga dinero, evidentemente. Desde la Asociación Mutua Motera trabajan para que la administración... ...cuando sea la responsable de los accidentes, no sólo indemnice a las víctimas... ...sino que también responda penalmente. Con la última reforma del Código Penal, sólo se han endurecido las penas para los conductores. Y los voteros reclaman que la administración también asuma sus responsabilidades. El problema que hay en la administración es que cuando un responsable público... ...comete un error y un tribunal dice que ese error hay que solucionarlo... ...y hay que indemnizar al ciudadano perjudicado, se indemniza efectivamente... ...con cargo al patrimonio común. Es decir, pagamos todos al final. Paga la administración es que pagamos todos. Lo que nosotros queremos es que eso no lo paguemos todos. O si hay que pagarlo todos, se paga entre todos... ...porque al fin y al cabo el ciudadano perjudicado no tiene culpa de nada. Lo que queremos es que además de pagarlo todos... ...lo pague también el responsable con su patrimonio... ...o incluso con una responsabilidad criminal en caso de que la haya, por supuesto. Ahora sería un buen momento para la administración central... ...de que aprovechando que se va a hacer esta reforma del Código Penal... ...que no es una cosa que se hace todos los días... ...de decir, bueno, vamos a tipificar todas las conductas... ...vamos a ponernos serios, vamos a asumir también nuestra responsabilidad... ...vamos a reconocer la parte que nos corresponde... ...de ese tanto por ciento de accidentes de las que nosotros somos responsables. Igual que el ciudadano que pueda ir a 210 por una carretera va a ser un delincuente... ...o el que vaya debido va a ser un delincuente... ...el responsable público que cometa una incorrección... ...que podría haber sido subsanada y que ha costado la vida a otros ciudadanos... ...debería también asumir su responsabilidad criminal. Y el que efectivamente va absolutamente borracho y mata a alguien va a la cárcel... ...pero el responsable público que también mata indirectamente a una persona... ...por su falta de pericia, por su falta de interés o por su falta de profesionalidad... ...también debería ir a la cárcel. Esto lo hemos solicitado. Pero bueno, se nos dijo públicamente que eso jamás se produciría.